Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Le tomé unas cervecitas para no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y ya se armó el fiestón Ya me siento mejor Me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido, ¿por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme ¡Suscríbete! Gracias por ver el video